Con la presencia de aproximadamente 120 deportistas en competencia y una gran asistencia por parte de los aficionados, la Feria de Cali vibró con una impecable demostración que dejó confirmada la calificación de la ciudad como la capital del deporte en América. El deporte inclusivo dijo presente durante el día y en una exigente carrera de 21 kilómetros, el mexicano Gonzalo Baldovino se llevó el máximo honor, seguido por el español Rafael Botello y el azteca Fidel Aguilar, quienes lo acompañaron en el podio. El colombiano Francisco San Clemente finalizó en la quinta posición. Eso para mí es algo satisfactorio y pues aquí está la recompensa de la dedicación y la tenacidad, el entrenamiento. Ejemplo, ejemplo esta carrera para muchas ciudades del país, muchas ciudades yo creo que de toda Latinoamérica porque es deporte inclusivo, un deporte que nos toca todo y el atletismo en silla de ruedas que a veces se ve marginado ante otros deportes, aquí tiene cabida, aquí tiene un posicionamiento y qué bonito que Cali se haga cargo de esto. El patinaje femenino también tuvo su lugar en la pista y luego de 15 kilómetros, la caleña Yesenia Escobar obtuvo el primer lugar, en tanto que Daniela Mendoza y Joana Viveros acompañaron a la Valle Caucana. La verdad creo que es un evento diferente, muy orgulloso de que estén dándole tanto interés al patinaje y bueno, fue una excelente carrera. Las condiciones de la carretera también son un poquito complicadas para nosotras, pero bueno, digamos que correr siempre a ser parte del marco de la Feria de Cali es un honor para todas nosotras, creo que ha sido un sueño. Cabe agregar que los asistentes también pudieron disfrutar del espectáculo protagonizado por el equipo nacional de gimnasia de Dinamarca.